En la tarde de hoy me encuentro en la gran inauguración de la Escuela Deportiva de la América de Cali en la ciudad de Ibagué y es un placer y un orgullo tener a una insignia del equipo rojo como lo es Harold Lozano. Harold Lozano, bienvenido a las cámaras de Ceros 3. Muy bien, muchas gracias. Bueno Harold, ¿por qué es importante? ¿Qué tan importante es que la América de Cali empiece a crear canteras a nivel nacional y por todo Colombia? Bueno, importante, no creo que América en la nueva administración tuvo muchas serias ideas y entre esas serias ideas es franquiciar la Academia de la América como tal. Con el fin de nosotros tener algo más amplio en cuanto a la captación de jugadores, ya estamos por toda Colombia, esta es la segunda que vamos a abrir acá en Ibagué. Esperemos que nos vaya bien en este proyecto, que la lleven a Juan Mellado, a Yaquirana y que esta escuela crezca como tal. Harold Lozano viene en representación de la América de Cali a esta inauguración. ¿Qué tan importante es tener una insignia del Club Rojo para los niños? Verlo como un ejemplo. Bueno, lo que representa América ahora, por lo del ascenso, yo creo que América tiene un impacto muy grande a nivel deportivo, a nivel social. Entonces le estamos apuntando a eso, a que esta gente tenga la convicción de que este proyecto va para largo rato, es una franquicia en la cual se va a trabajar. Vamos a tener, Yaquirana va a tener el apoyo por parte de la América como tal, en todos los sentidos. Y como te digo, si sale algún prospecto o un individuo que haga diferencia, lo podemos tener allá en Cali. Bueno, por último, ¿cuál es el mensaje que le deja a Harold Lozano a todos los niños que apenas están empezando en el mundo del fútbol? Bueno, primero que todo, decirle a los papás y a los niños. Es el mensaje de que el deporte, el deporte edifica, el deporte te forma como tal, como lo hizo conmigo. Pero eso sí, que no descuiden la parte académica, que para mí es muy importante. En este momento me encuentro con el presidente del Club Deportivo Yaquirana, Juan Pablo Mellado. Bienvenido a las cámaras de Cero Estrés. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por haber acompañado esto que algún día soñé, que visualicé y que hoy se convierte en una realidad. Yo creo que el momento, las sensaciones, las emociones que se sienten cuando uno logra el sueño de su vida son indescriptibles y pues gracias por habernos acompañado. Presidente, ¿cómo fue el proceso para traer a La Mechita a la Ciudad Musical de Colombia? Nosotros iniciamos, estuve muy, siempre he estado muy pendiente de lo que suele suceder en las toldas americanas. Soy un hincha férrimo de la América de Cali y algún día me enteré que se comenzaba un proceso de expansión de la América de Cali y quise hacer el proceso. La verdad no fue nada fácil, fue un proceso de más de un año de trabajo. Haciendo planes de mejoramiento, planificando procesos de calidad y gracias a Dios lo logramos materializar hoy. ¿En qué consiste esa nueva franquicia, esa nueva alianza que se da entre el Club Yaquilana y la América de Cali? La franquicia consiste en un apoyo, como lo dijo Harold, hay un apoyo en la parte metodológica, en la parte de capacitación de nuestros profesionales, de todos los profesionales que trabajamos, en el área administrativa, médica y deportiva, en el apoyo a los deportistas que pertenecen y que lleguen a incluirse en el Club Deportivo Yaquilana, es un plus más que van a tener en el desarrollo de su proyecto deportivo.